Vuelve a repetir equipo, prácticamente lo que venimos hablando a lo largo de los diferentes días en las diferentes ediciones de Telefe Noticias. El equipo que mencionábamos con este doble 5, con Bile Mache, por el costado derecho, la novedad esta justamente del Toto Salvio, de arriba el delantero, la punta sería el Kun Agüero. Así que no hay variantes en cuanto a lo que veníamos hablando. Sí, la novedad pasa con la camiseta que va a utilizar la selección para el debut. Va a debutar con la camiseta negra la selección argentina, algo que por ahí llama la atención. Uno por ahí creía que podía utilizar la celeste y blanca. Bueno, finalmente va a utilizar esta camiseta negra por primera vez en la historia de la selección argentina, una camiseta de ese color y encima en el debut del Mundial. Hoy se van a mover seguramente por la tarde, alguna que otra activación, pero nada de campo de juego. Mañana sí van a estar abriendo la práctica unos 15 minutos para que podamos observar. Y ya por la tarde la selección va a viajar a Moscú, va a dormir en Moscú. Así que no se van a quedar aquí, sino que ya van a ir a dormir a Moscú. Recordemos que va a haber una conferencia de prensa del entrenador por la tarde en el estadio, en el Spartak, a donde seguramente, o creemos, no sabemos todavía si va a confirmar este equipo que te decimos o que te contábamos recién nosotros, pero lo cierto es que va a dar una charla, una conferencia, mejor dicho, que es lo que obliga la FIFA, justamente lo que se denomina como el día menos uno. Así que así de esta manera está dispuesto el movimiento de la selección para hoy y para mañana. El único futbolista que estaba haciendo trabajos individuales era Eber Vanega, de los 23, el único era Eber, y ayer ya se reincorporó y trabajó normalmente con el resto de los futbolistas. Así que los 23 están bien, simplemente ahora poner el foco en lo que va a ser este partido, este debut frente a Islandia del día sábado en el estadio del Spartak. Así que el plantel está completito, ahora hay que aguantar, morderse un poquito las uñas y esperar a que llegue ese momento.